En otros temas, esta mañana inició el curso de formación inicial para la policía, en donde alrededor de 50 cadetes aspiran a unirse como policías municipales en Cuauhtitlán, Iscali. Los aspirantes serán sometidos a un riguroso programa que tiene la Universidad Mexiquense de Seguridad mediante la adquisición de conocimientos técnicos, tácticas y habilidades que les permitirá responder de manera eficiente, además de satisfacer las demandas de la sociedad en materia de seguridad. Los futuros policías de Cuauhtitlán, Iscali serán agentes de cambio positivo en el municipio, promoviendo seguridad y el bienestar para todas las familias, afirmó la presidenta municipal.